Motor 1.5 litros de 4 cilindros con turbo cargador, 146 caballos de fuerza, 169 libras-pie de torque, 6 bolsas de aire, tecnología asadas, iluminación en LED, quemacocos, frenos de disco para las 4 ruedas. Yo soy Ángel El Manu y el día de hoy me encuentro con los amigos de Moda Vallejo porque vamos a hacer la reseña de este vehículo que está aquí a mi costado, o Moda O5 en su versión tope de gama. Así es que te invito a que te quedes para conocerlo por completo y sepas si es el vehículo indicado para ti o no. Pero no sin antes, recordad que te suscribas a este canal para hacer crecer la comunidad, pasar un rato menos, hablar de autos y sin más, comenzamos. Y bueno amigos ya nos encontramos frente a este vehículo o Moda O5 en su versión 2024, esta es la tope de gama Unlimited. Y que vamos a encontrar, bueno las características físicas que van a hacer diferencia en comparación a su versión inicial, las irás viendo a lo largo del video. Aquí lo más interesante es que vamos a encontrar unas asistencias que te voy a ir mencionando, como la alarma de exceso de velocidad, advertencia de abandono de carril, alerta de colisión frontal, alerta de tráfico cruzado, asistente de cambio de carril, asistente de permanencia de carril, asistente de tráfico pesado, control automático de luces altas y bajas, control crucero adaptativo, detector de punto ciego y frenado de emergencia autónomo. Así es que esa es la característica más importante de esta versión, que viene con estas asistencias, algunas otras que iremos conociendo. Pero como se va a desplazar este auto, por medio de un motor de 1.5 litros de 4 cilindros con turbo cargador, que nos va a entregar 146 caballos de fuerza, 169 libras-pie de torque, a partir de las 1750 revoluciones empezamos a sentir el torque y todo esto se va a acoplar a una transmisión CVT, encontramos dos modos de manejo. Y en ficha técnica el consumo combinado nos dice que es de 18 kilómetros por litro, únicamente viene el consumo combinado, no viene aquí en la ficha técnica el consumo en ciudad, supongo que estará ya real entre los 14, 15 kilómetros por litro. Así es que bueno, eso es lo que nos presenta este vehículo, una suspensión delantera tipo motoperson, una trasera con barra de torsión, dirección electroasistida y en cuanto a las medidas estamos hablando de un largo de 4.6 metros, un ancho de 1.8 metros, un alto de 1.4 metros, casi 1.5 metros, la distancia entre ejes es de 2.6 metros y bueno, pues esto es lo que nos ofrece el auto. Tenemos una capacidad de tanque de combustible de 48 litros, muy bien ahí, y tenemos una capacidad en cajuela de 570 litros, así es que vamos a conocer más detalles de este auto. Bueno, ya que te platicé del corazón de este vehículo, vamos a hablar del diseño. Me encuentro frente a este vehículo, ya habíamos hecho la versión básica en color blanco y ahorita estoy viendo este vehículo en color negro y todavía se ve mucho más elegante que el otro, realmente por fuera digamos que es prácticamente el mismo vehículo. Van a cambiar algunas cosas que ahorita te voy a ir platicando, pero de entrada sí me impresiona un poco más, creo que este color le viene mucho más elegante y a la vez mucho más agresivo, me gusta esa dualidad. Y bueno, vamos a empezar como siempre por la parrilla. Tenemos una parrilla aquí en este color negro piano tridimensional, bastante ancha, que visualmente pareciera estar cerrada con estos detalles tipo diamante en color metálico o en color cromo y el emblema de humoda, ¿sí? Porque este es el emblema de humoda, las palabras que vamos a encontrar aquí en el cofre, que le van a venir muy bien al auto, es una propuesta nueva, es algo interesante, independientemente de que te pueda gustar o no, ya sabes que aquí vamos a describirte lo que te ofrece el vehículo. Los faros vienen a cargo de la tecnología LED. Tenemos una luz diurna aquí tipo paloma, que se ve muy bien, un faro muy delgado, pero a la vez bastante alargado hacia el costado de la carrocería. La luz direccional también la vamos a encontrar aquí a un costado y tenemos proyector en la iluminación principal. En el interior del faro encontramos detalles en color negro piano, detalles en color cromo y algunos detalles por ahí texturizados que cuando tú vengas a verlo físicamente, vas a notar justamente esos detalles que pequeños y mínimos, pero que llegan a ser la diferencia. Ya en la parte baja de nuestra fascia, de hecho te digo que este color luce bastante bien, aquí como tenemos la iluminación, como tengo el frente, aquí tal vez se pierdan un poco los detalles en negro piano que vienen en esta parte baja, con esta otra iluminación diurna también en LED, unas molduras en color cromo para resaltar y hacer contrastes y líneas de carácter que encontramos aquí desde esta parte delantera. Ya en la parte baja encontramos una extensión de la parrilla en color negro piano, una esquina en color metálico para que vean esos contrastes y en el cofre tenemos líneas de carácter que van a resaltar justamente la parte central y que le van a dar ese volumen al vehículo para que también se vea con cierta robustez. Tenemos líneas de carácter a los costados que estas van a ir hacia el costado donde están nuestros espejos laterales y esta es la propuesta frontal que viene este vehículo, que por cierto este auto también ya también trae visión 360, si es que más adelante lo vamos a ir a conocer, pero vamos a ver el interior, a ver que nos ofrece, si es distinta la propuesta o que vamos a encontrar ahí, acompáñame. Vamos al interior de este vehículo, pero quiero mostrarte como tenemos aquí este recibimiento con la palabra Omoda, se ve muy bien en este contraste en color azul, me gusta el LED y de noche todavía se va a ver mucho mejor, ok. Vamos a subir para ver aquí que nos ofrece el auto. Y bueno, pues vamos a empezar con el volante. Tenemos un volante redondo con un recorte en D, una moldura en color metálico, bueno, tenemos tres molduras en cada uno de los brazos, obviamente la parte baja es la más gruesa y aquí venimos con las otras molduras mucho más delgadas. Tenemos el emblema de moda en la parte central, del lado derecho botones multimedia, del lado izquierdo vamos a tener nuestros botones de los sensores, no solamente de la velocidad crucero, tenemos tecnologías hadas para este vehículo y vamos a encenderlo para ver cómo es el recibimiento. Vamos a encender también la pantalla. Ok, bueno, pues ya viste el clúster también completamente digital. Desde la versión inicial tenemos esto de 10 pulgadas, nos va a dar información del vehículo. Tenemos el modo Sport y tenemos el modo Eco, ok. Tenemos aquí visión 360, de hecho aquí tenemos varios de nuestros botones, ok. Y ahí puedes ver tú la cámara, vamos a ver la vista 3D, que por cierto pues es Touch, ok. Me indica justamente ahí tengo la puerta abierta y aquí me indica que así la tengo. Y bueno, son los diferentes ángulos que podemos ver y las cámaras preestablecidas, ok. La vista 2D nos muestra la cámara frontal y si nosotros quisiéramos ver la cámara trasera, ahí está la cámara trasera, tienen buena resolución. Yo me quedaría utilizando estas cámaras, tanto la frontal como la trasera, pero independientemente es como tú te acomodas, a final del día todas estas son asistencias para un mejor manejo. En cuanto a los materiales, tenemos aquí plástico suave, ok. Tenemos un plástico suave en la parte de arriba, una moldura, donde van a venir nuestras salidas de aire que visualmente pareciera ser una salida de aire muy larga, pero no, simplemente tenemos dos centrales, tenemos dos laterales y lo demás viene prácticamente con el mismo diseño, por eso te digo, visualmente nos da esa apariencia. Nuestra pantalla de infoentretenimiento que es de 10 pulgadas con integración de Android Auto o Apple CarPlay, me voy a ir a la parte, aquí está la parte de la pantalla de infoentretenimiento y tenemos esta moldura en color negro piano que va a decorar no solamente la parte de la pantalla, sino todo este costado, así también como una, pues un acabado intacto piel, aquí está un acabado intacto piel con costuras en color gris, más abajo tenemos los botones del aire acondicionado, si nosotros encendemos el aire acondicionado, cambia también la parte de nuestra pantalla de infoentretenimiento para poder manipular también desde aquí, si así lo deseamos, esas opciones o con los botones que tenemos acá abajo. Esta cobertura que viene aquí, una cobertura oculta, donde vamos a encontrar puertos USB, puerto de 12 volts y podemos poner ahí ciertas cosas. No viene completamente sellada, es decir, no es que nosotros solamente la podamos aperturar, pero me gusta porque te digo, son pequeños detalles que van dando esa elegancia y esa diferencia a este vehículo. Nuestra palanca de transmisión, CBT, tenemos freno de mano electrónico, tenemos auto hold, esta perilla donde podemos controlar también opciones de la pantalla de infoentretenimiento, espacio para dos portavasos y como ya te diste cuenta, toda esta consola viene en un acabado gris metálico con este tipo texturizado, me gusta también muy bien ahí, cargador inalámbrico, también creo que muy a la mano, toda esta consola ya te lo había dicho desde la versión inicial, que está muy a la mano, tengo aquí el descansabrazos y todo me queda a la mano, los portavasos, me queda la palanca, la perilla, el freno de mano electrónico, si quiero cargar mi celular, es decir, no tengo que bajarme un poco como en otros vehículos, creo que en diseño también esa es una propuesta interesante. Tenemos aquí a los costados acabados intacto piel, lo cual creo que también da ese estilo a este vehículo. Y en cuanto al descansabrazos encontramos más espacio aquí, tenemos nuestros asientos con cabecera ajustables, también asientos muy cómodos, quiero que veas el diseño, todo completamente negro, no pertenecer más, una ligera costura en color gris, que eso también le viene muy bien al vehículo, bastante bien logrado por cierto, y aquí lo que sí vamos a encontrar es que el asiento del conductor tiene ajuste electrónico, pero el asiento del copiloto es con ajuste manual. Te comentaba que tenemos 6 bolsas de aire, aquí sí tenemos un espejo electrocrómico, ahí espero que se vea, tape justamente el sensor, para en la noche no nos afecte o no nos deslumbre cuando nos avientan las luces altas o cuando un médico le trae las luces altas, y en el día pues regresa a su coloración normal, creo que ahí sí se nota en el video, ok, ahí está, voy a volver a ponerlo para que veas, creo que ahí sabe ver mejor, el cambio de coloración, ahí está el cambio de coloración, espero que sí le haya hecho justicia el video. Vamos a encontrar aquí espejos de vanidad con iluminación, tanto para el conductor como para el copiloto, no tenemos como ya viste la iluminación con tecnología LED, pero además aquí en esta versión vamos a tener quema cocos, ok, vamos a aperturarlo, ahí está nuestro quema cocos, que son partes de las cosas que se van a integrar en este vehículo, en cuanto al volante pues ya sabes que tenemos el ajuste de altura, ajuste de profundidad, ok, y tenemos también en cuanto al diseño de las puertas, aquí vamos a encontrar plástico rígido, de hecho prácticamente todo viene en plástico rígido, excepto por el descansabrazos, que este sí va a venir acolchado, también esta parte viene acolchada, la manija en color metálico, también aquí una manija en color metálico, perdón, una moldura en color metálico, los botones para los videos eléctricos, aquí por cierto te decía que los espejos son abatibles electrónicamente, ok, y tenemos sensor de punto ciego en los mismos, ok, vamos a probar el audio para ver cómo es, me gusta, es una buena calidad, no tenemos ninguna firma, pero la calidad es muy buena, sobre todo si vamos en el tráfico, si vamos en viajes largos, entendiendo que son vehículos compactos, creo que este audio es suficiente, no necesitarás más, desde mi punto de vista ya, si de plano eres fanático de los bajos, y de la fidelidad, bueno pues tendrás que ver la opción de cambiar las bocinas de manera aftermarket, ok, pues esto es lo que nos muestra el vehículo aquí en la parte frontal, le voy a bajar un poquito porque no voy a censurar YouTube, ahí por la música, y pues vamos a la parte trasera para conocer el espacio, algo que no te había comentado del vehículo, es que tiene luz de ambiente, están las puertas, solamente que si se ve más en la noche, espero que ahí la puedas ver, ahí está la luz ambiental, ok, se ve muy bien, aparte de lo que te había mostrado, de moda, luce bastante bien, le da otra vista completamente diferente aquí, al vehículo, lo cual está perfecto, en el costado de nuestra carrocería, vamos a encontrar los rines 17 pulgadas en aluminio, frenos de disco para las cuatro ruedas, y este color grafito que viene aquí en el rin, que tú lo vas a ir viendo en imágenes, combina muy bien, incluso vemos detalles metálicos, al costado vemos detalles en grafito, el emblema de moda en la parte central, una línea de carácter en la parte de arriba de la salpicadera, y otra línea de carácter que va a salir prácticamente desde la parte frontal de nuestro vehículo, se va a ir por todo el costado, y de hecho no termina en las calaveras, de hecho esta línea de carácter se sigue prácticamente, va a rodear la cajuela, y va a seguir por el otro costado de la carrocería, los espejos vienen al color de la carrocería, con luz de dirección incorporada, tenemos cámara, visión 360, te recuerdo para este vehículo, tenemos acabados en color negro piano, y vamos a encontrar también que los espejos son abatibles electrónicamente, ya en la parte baja de las puertas encontramos otra línea de carácter, que también le va a dar esa vista tipo relieve, se va a ver muy bien, y en la parte baja encontramos un embellecedor en color gris metálico, que creo que aquí luce un poco más, que en la versión inicial que también habíamos reseñado, las manijas al mismo color de la carrocería, con llave de presencia, de hecho la llave también, conforme nosotros nos acercamos, se va a aperturar el vehículo, o se va a cerrar, dependiendo a qué distancia la tengamos, tenemos una moldura en color cromo, en la parte baja de nuestros vidrios laterales, únicamente viene por la parte baja, se ve muy bien, ahorita aquí tenemos esta parte, si tú te lo estás preguntando, porque viene en color blanco, es la cubierta que viene así, cuando traen el vehículo de fábrica, pero ahí viene en color negro mate, y va a ser la cobertura de los postes tipo B, te reitero, rines de 17 pulgaras en aluminio, frenos de disco para las cuatro ruedas, y vamos a conocer la parte trasera, para ver cómo es el diseño de ese lado, aquí en la parte trasera, la verdad es que el diseño también está muy bien logrado, viene muy congruente con lo que encontramos enfrente, y me gusta muchísimo esa dualidad que mezcla, tenemos toques ahí de deportividad, tenemos toques de elegancia, y bueno, las calaveras también vienen en tecnología LED, se van a extender hacia el costado de la carrocería, de hecho se extienden bastante, hacia el costado de la carrocería, pero la iluminación realmente va a venir por medio de estos trazos asimétricos, vamos a ver estas líneas que a veces son delgadas, a veces avanzan y se hacen más anchas, y cuando ilumina toda la calavera, es donde se va a ver ese estilo, tenemos los emblemas con la palabra moda, el emblema del vehículo que nos encontramos, que en este caso es O5, y ya en la parte baja de nuestro bumper, encontramos los sensores de reversa, los deflectores, tenemos una cámara de reversa también ahí, y al final vamos a encontrar esta moldura en color negro mate, tal vez ahí se pierda un poco el color, o el contraste, sin embargo vemos estas simulaciones de salidas de escape, que van a venir en un perímetro en color cromo, y que le van a dar cierta vista a este vehículo, en el medallón encontramos desempañado trasero, no encontramos limpia para brisas, pero si viene una tercera luz de stop, ahí en la parte interior, tenemos nuestra antena tipo aleta de tiburón, y en la parte baja encontramos una luz de niebla, que viene en este color rojo, que es justamente ahí, ya te lo he platicado en otros vehículos también, de manufactura china, así son los protocolos allá, cuando encendemos la iluminación de niebla, lo que se va a encender, es esta luz que viene en la parte baja, ok, y bueno vamos a abrir ahorita el espacio que hay en cajuela, para poder aperturar la cajuela, lo vamos a hacer desde el control, dejamos presionado, y ya sabes que la cajuela se va a abrir completamente, y que tenemos estas molduras aquí, que normalmente esto no viene cubierto, solamente viene ahí, pues la parte de los brazos de que van a aperturar la cajuela, me gusta porque insisto se ve robustez, y visualmente son detalles que tal vez sean mínimos, pero que cuando tú ves el vehículo, te da esa sensación de tener un vehículo, más allá de lo que estás pagando, y creo que eso es una muy buena propuesta, el espacio es bastante bueno en cajuela, en la parte baja vamos a encontrar nuestra llanta de refacción, de uso temporal con herramienta, tenemos también iluminación, y como te digo, el espacio es bastante amplio, entendiendo que es un subcompacto, y esto es lo que nos va a ofrecer el vehículo, ahora bueno, esta es la parte trasera, por afuera, vamos al interior, a la parte trasera, para ver cómo es el espacio, para los ocupantes y pasajeros, que también es muy importante, bueno, ya me encuentro en la parte trasera de este vehículo, y aquí hay dos cosas, además de que ya sabes, que siempre hago el asiento hasta atrás, este asiento, así como los acomodaron, vienen muy reclinados, y tengo un muy buen espacio, no lo siento de hecho invasivo, al menos para mí, obviamente si ya llevamos aquí a algún niño, a una persona embarazada, tal vez ya lo sienta un poco invasivo, pero te reitero, está reclinado el asiento, que difícilmente va a estar así, y desde mi punto de vista, difícilmente va a estar hasta atrás, que encontramos aquí, salidas de aire, tenemos una moldura en color metálico, tenemos un puerto USB en la parte de abajo, y tenemos también revisteros para las dos plazas, encontramos en cuanto al diseño de los asientos, pues algo muy similar adelante, nuestras tres cabeceras ajustables, tenemos cinturones de seguridad de tres puntos, aquí vamos a encontrar un descansabrazos con portavasos, ok, y tenemos los anclajes Isofix, te digo, las costuras vienen ligeramente en color gris claro, que es lo único que va a hacer contraste, y se ve muy bien el interior del auto, aquí si tenemos también iluminación de cortesía, en tecnología LED, las agarraderas para todos los ocupantes, excepto el conductor, lo cual es normal, y las puertas vienen con el mismo diseño, manejan color metálico, plásticos rígidos, acolchado aquí donde viene el descansabrazos, el botón del vidrio eléctrico, la bocina, y esto es lo que nos ofrece el auto, ¿quieres saber cómo adquirirlo? Bueno, pues vamos a platicar con nuestro amigo León Gómez, para saber cómo adquirir el auto, en cuanto está, y cuáles son sus tecnologías, porque esta versión tiene tecnologías alas. Bueno fanáticos, pues estoy aquí nuevamente con mi amigo León Gómez, amigo. ¿Cómo estás mi hermano? Pues estamos aquí, en que yo te diría, la realidad es que más allá de que les guste, o no a las personas, creo que hoy por hoy viene a ser la propuesta del segmento, ahora sí con más equipamiento, pero había una marca que también decía, que era el que tiene más equipo, pero con la llegada de este vehículo, te llevas potencia, equipo, diseño, lujos, y pues ahorita me vas a contar un poquito el precio, porque me estoy asustando, pero bueno, dime, ¿por qué comprarme este vehículo? Pues definitivamente lo que comentas, ¿no? El precio que tenemos en esta unidad, que es la versión Unlimited, de la versión de modelo 5, aquí en Humoda, tiene un costo de $455,900, igual lo podemos financiar, tenemos arrendamiento, precio de contados el que te comento, y pues por el costo que estás pagando, más bien por el precio que estás pagando de la unidad, te estás llevando un beneficio de autos, con un costo incluso, no al doble, pero sí un 30, 40% arriba, ¿no? Entonces yo siento que por eso es una muy buena opción, al final lo que yo te comentaba, la seguridad, que es la que manejamos, el precio de la unidad, y la garantía que tenemos, ¿no? Entonces es bastante amplio lo que estás llevando por ese precio. Si yo llego aquí a la agencia, amigo, y veo que tienen en piso la versión Live, que es la versión entrada, y esta versión Unlimited, que es la versión más equipada, visualmente me encuentro algo similar, ¿cuál sería la diferencia sustancial entre uno y otro? Pues lo más, el punto de partida en ese aspecto, de que el precio sería la parte de los sistemas electrónicos de seguridad ADAS, las ADAS nos ayudan a evitar un accidente, entonces la finalidad de las ADAS es eso, tenemos aproximadamente, son 13, 13 si no mal recuerdo, tres sistemas de seguridad adicionales, a lo que tenemos en la versión Live, que es frenos de disco, control de tracción, EVD, ABS, aunado a eso, tenemos aproximadamente otras 13 sistemas electrónicos de seguridad, que nos lo ofrece esta unidad, y la diferencia de precios no es mucha, son aproximadamente 55 mil pesos, que te estás llevando incluso quemacocos, los rines ya en bitono, los retrovisores abatibles, la luz de cortesía, que más los, las ventanas, de un solo toque, tanto para arriba como para abajo, cámara de reversa, cámara 360, que bueno, también la tienes en la primera versión, la cámara de reversa, y aquí ya tienes ya la 360, y por cierto, tienes unidades de entrega inmediata, lista de espera, tengo un muy buen inventario, de verdad, vénganse a Moda Vallejo, invito a todo tu, tu público del garage, que se jalen aquí a Moda Vallejo, a conocer las unidades, a manejarlas, sobre todo, de verdad, es impresionante, la forma de manejo de las unidades, se sienten seguras, se sienten firmes, se sienten muy a gusto, al manejar las unidades, vénganse para acá, de verdad, hacemos prueba de manejo, y lo conocen, que es muy importante, para que vean en realidad, lo que les comento, o comentas tú en tu canal, vengan a corroborarlo, definitivamente, no hay como venir a verlo, tú sabes, de la vista nace el amor, jálense para acá a Moda Vallejo, y con todo gusto, yo les ayudo, a conocer la unidad, e incluso a estrenar, que aquí más bien, sería del manejo nace el amor, yo también los invito, a que manejen esta unidad, para que la conozcan, para que no les platique yo, no les platique León, no les platique cualquier otro canal, donde han visto una reseña, vengan, conozcan la unidad, toquen los materiales, vean el tipo de equipamiento, que trae, y sobre todo, conozcan el manejo, y si aún así, no les gustó el auto, bueno, ya será de siendo ustedes, ya nadie les platicó, pero yo creo que, cuando vengan a verlo, va a haber uno, de hecho, yo creo que va a haber, más detalles, que van a decir, wow, yo estaba por ahí, pensando que era diferente, y no sé si tengas, algún otro comentario, amigo del auto, pues no, lo único, que de verdad, jálense aquí a Moda Vallejo, lo que necesiten, yo voy a apoyarlos, para que conozcan la unidad, manejarla, y financiamiento, igual, tenemos planes de crédito, muy atractivos, este mes, de junio, tenemos un arranque, del 5% de enganche, hasta el 80%, y de un año, hasta 5 años, entonces, al final, yo les ayudo, les hago un traje a la medida, para que estrenen, aquí, en Moda Vallejo, así es, así es que, bueno, pues amigo, que gusto, los espero, muchísimas gracias, por dejarme conocer, la versión más equipada, de este O5, a mí me sorprendieron, algunas cosas, pronto estaremos, en la prueba de manejo, para ver, cómo es la respuesta, del vehículo, que en el papel, luce bastante bien, y bastante interesante, y bueno, pues ya saben, que yo soy Ángel del Manu, si les gustó esta reseña, ya saben, compartirme en todas sus redes sociales, no olviden dejarme su like, su comentario, si ustedes ya tienen esta unidad, comenten, qué tal les ha salido, para también hacerle pasar, esos comentarios, aquí a mi amigo León, y nos vemos, hasta la próxima reseña, bye. Chau.